Y bueno, pues ahora vamos a pasar a una entrevista que me da mucho gusto, porque ya hay varios años en los que hemos tenido la oportunidad de platicar con ella. Se trata de la Feria de las Flores y qué mejor para contarnos al respecto que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Lía, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa. Enrique, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada. Tenemos este año la 166 edición de la Feria de las Flores, la feria más antigua de la ciudad. Y pues una feria que el año pasado nos fue muy bien. Tuvimos una afluencia como de 30 mil personas. Este año aspiramos a tener 40 mil personas. Y bueno, pues con grandes elencos, con una muestra gastronómica amplia. El año pasado participaron cuatro restaurantes grandes. Ahora están entrándole 14, además de muchísimos puestos de comida, con floricultores. El año pasado nos concentramos solo en floricultores de Álvaro Obregón, de Santa Rosa y San Bartolo. Ahora sí vamos a tener floricultores de otras alcaldías como Xochimilco, Milpalta, Tlalpan. Patrimonio cultural de la humanidad, pero además también esta vez no solo te centras en donde hacían el evento en la Alameda, sino va a haber algunos barrios en donde van a extender todo este festival. Así es, es un festival que se lleva en todo San Ángel. Entonces los elencos principales y tal están en la bombilla, pero también tenemos eventos en el Centro Cultural San Ángel, en la Casa del Risco, en la Plaza de San Jacinto. En fin, todo el resto de San Ángel. El concurso de balcones floridos es en las casas de San Ángel, así es. Entonces, sí, el concurso de rebozos es en la Casa del Risco. Entonces, hay sí varias sedes donde tendremos... Y también en el Centro Cultural tendremos un rico repertorio, tendremos una pianista muy exitosa, Heinemann, que es una joven, muy, muy joven, ya de talla mundial, ya ha dado conciertos en todo el mundo y muy exitosa. Y así, María Heinemann se llama. Elia, ¿qué es lo que más te da de satisfacción para toda la gente que disfruta esto? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente reciba de esta Feria de las Flores? ¿Por qué el esfuerzo? Mira, lo que queremos es que las familias vayan a convivir en condiciones seguras, que vayan a disfrutar de un fin de semana donde pueden, pues, desde comer ahí, comprar plantas preciosas. Eso, la verdad, me estimula mucho el tema de que los floricultores puedan ir a exhibir su trabajo y vender mucho. Para tener sus ingresos, por supuesto. O sea, el año pasado tuvimos una derrama económica importante, este año esperamos que sea todavía más, el año pasado fueron como 3.5 millones, este año aspiramos a más. Entonces, sí, eso me estimula mucho el que a los productores les vaya bien, pero también el que la gente puede ir y disfrutar de grandes elencos. Vamos a tener a Los Asquis, a La Sonora Santanera, a La Sonora Dinamita, a Cabá, a Grupo Elefante. En fin, el año pasado tuvimos 33 elencos, este año vamos a tener 44 elencos, el año pasado tuvimos seis conciertos grandes, este año tendremos nueve grandes, es decir, para que a lo largo del día haya más eventos grandes y más gente entusiasmada con ir. Pero la verdad, el color de las flores, el sabor de la comida y la música me parecen una combinación extraordinaria para que la gente vaya a pasar el fin de semana. Claro, eso es de darle algo interesante a la vida, ¿verdad? Así es. De las personas, algo diferente, algo recreativo. Y un fin de semana interesante en donde hay acceso para todos, llegas en el Metrobús, Estación de la Bombilla, ahí te puedes bajar directo si no hay estacionamientos en todo el lugar. ¿De qué fechas a qué fechas? Dos fines de semana, es del 15, sábado 15, este próximo sábado inauguramos, hasta el domingo 23. ¿Cómo te gustaría que los recorrieran? ¿Se levantan temprano? ¿Qué será? ¿Llegan cómo? ¿A qué hora? Pues a las 11, 12 del día ya empieza ahí la actividad y llegan, la inauguración será a las 12 del día este sábado y llegan a recorrer, a ver las flores, a ver también los productos derivados de flores, porque hay productores que llevan productos, por ejemplo, el helado de Dalia. Ok, ok. Sí, y varios productos derivados de flores, mermeladas, etcétera, que la verdad es que les queda increíble. Y por otro lado, para comer ahí, degustar tanto lo de los grandes restaurantes como lo de los pequeños puestos, que también llevan una variedad importante, y pues por supuesto quedarse a los conciertos, ¿no? Quedarse, después de la inauguración tendremos a Grupo Elefante mañana, que diga el sábado, pero en la noche también tendremos otro gran elenco. Entonces, estamos poniendo dos elencos al día en el fin de semana, de tal manera que la gente pueda ir a pasar pues todo el día con nosotros. Y además todos estos eventos ponchos gratuitos. Hombre, muchísimas gracias. Así es, es 100% gratuito, eso es muy importante decirlo. Para toda la república que venga, ¿no? De todo el país, de toda la ciudad. Más de 100 años de tradición. Felicidades, Lía, que sea un éxito, lo va a ser. Muchísimas gracias, y bueno, ahí los esperamos. Claro que sí, a la cabeza de Álvaro Borgón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos esperamos en el teatro, ahí estamos. Y nos esperamos en el teatro.